Y a las 11 y 19 de la mañana, bienvenidos a esta segunda hora de Fe y Actualidad, después de habernos conectado con el servicio informativo de Radio Vaticano en Vaticano. Como les había anticipado en la primera hora de este programa, estarán con nosotros miembros de Protección Civil Táchira para hablar sobre este séptimo simulacro que se va a realizar en nuestra región táchirense. Para hablar sobre este tema nos acompaña muy amablemente Yazdey Mora, quien es el subdirectora de Protección Civil Táchira. Yazdey, gracias por estar con nosotros, por disponer. Sabemos que en estos minutos se están realizando también los últimos detalles para vivir el séptimo simulacro. Yazdey, bienvenida. Buenos días, muy buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Radio Natividad por permitirnos este espacio tan importante para nosotros. Yazdey, vamos a hablar sobre el séptimo simulacro, en qué va a consistir, en qué va también, quiénes se pueden participar en este simulacro y cómo se van a organizar las diversas instituciones en nuestra región. Bueno, en el marco de la semana para la reducción del riesgo de desastres, nosotros tenemos varias actividades programadas, entre ellas tenemos el simulacro del día viernes 13 de octubre, es un simulacro estadal que se va a realizar a las 10 de la mañana. Se va a hacer una simulación de acuerdo a un evento sísmico de magnitud 7.2 y pues de allí vamos a seguir los protocolos y pues a esta actividad se va a sumar todas las instituciones a nivel estadal. Hablo de instituciones educativas, públicas y privadas. Hablo de edificios gubernamentales, clínicas, hospitales, incluso va a participar el edificio de la gobernación, pues ya que todas estas actividades que estamos ejecutando son de acuerdo a las instrucciones del gobernador del estado, Freddy Bernal. Sí, ya en esta escala de 7.2, ya podremos decir que es un terremoto, o sea, es algo... Sí, debido a la ubicación de nuestro estado, al emplazamiento de nuestro estado en la cordillera de los Andes y pues ya que estamos ubicados en medio de esta cantidad de trazas sísmicas tan importantes... Que se puede presentar a esa escala. Sí, claro, se puede presentar y pues también aunado a la topografía, al tipo de construcción, al tipo de suelo, pues se estima que esta magnitud genera un daño importante en todas las estructuras de casi todo el estado. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Preparándonos. Nos preparamos para cualquier eventualidad que pueda presentarse. Como te digo, a las 10 en punto van a sonar las alarmas, así que es importante que la comunidad se entere y no vayan a asustarse, por favor. A las 10 en punto van a sonar las alarmas por los diferentes emisoras. ¿Cómo van a sonar? Vamos a hablar sobre esto, Yasey. ¿Cómo van a sonar las alarmas? Sabemos que hay algunos edificios que no cuentan con este tipo de sistema, pero Protección Civil está señalando a través de los medios de comunicación social. Radio Natividad también se une a este simulacro en nuestra región tachirense, sobre todo por la importancia y la extensión que tiene esta emisora, porque llega también a Norte de Santander, Colombia, en la zona sur del lago de Maracaibo, en toda la zona montañosa, también aquí en la zona metropolitana y en la zona norte del estado de Táchira. ¿Cómo va a ser ese sistema de alarmas? Sí, bueno, ya todas las instituciones a nivel estadal y las emisoras y los edificios y, bueno, todas las instituciones en general cuentan con la alarma como tal. Es una alarma de emergencia, incluso las escuelas ya cuentan con ella, ya están preparados y ya los alumnos conocen, ya saben en qué momento. Ya se han familiarizado con el sonido. Ya se han familiarizado, ya se han realizado prácticas de manera continua durante todo el año, se van realizando estas prácticas para que todas estas enseñanzas vengan desde los más pequeños, desde la escuela. Entonces, esta alarma pues se emite a las 10 en punto, en todo el estado, en algunos sitios pues sí se va a escuchar más, por ejemplo, en nuestra institución, están invitados, si quieren estar allí presentes también. Y pues ya todos sabemos qué tenemos que hacer para realizar el desalojo de manera segura. Bueno, no sé si podríamos compartir algunos pasos aquí, ya sé cómo organizarnos porque precisamente estaba viendo a través de las redes sociales que ante la emergencia y esto también Gernardo cuando nos visitó hace días aquí en Radio Natividad, se generan pánico. O sea, es una cosa que no se puede tal vez controlar, pero cuando ya estamos advertidos, estamos bien educados, bien formados, pues empezamos ya a utilizar las herramientas que hemos adquirido. Esto genera, por supuesto, pánico y puede conllevar también a pérdidas humanas. Pero cómo estar bien formados, ya ustedes lo han hecho, pero quiero que nuestros radioescuchas de Natividad y Natividad de TV puedan tener estas herramientas necesarias. ¿Qué debemos hacer ante una emergencia de un sismo? Sí, bueno, lo más importante, lo principal es mantener la calma, mantener la calma y protegerse y en los segundos posteriores evacuar el sitio hacia un punto seguro. Sí, ¿qué otras cosas, por ejemplo, podríamos utilizar puntos seguros a qué le llamamos? Un punto seguro es un punto que esté alejado de una estructura, que no corra el riesgo las personas que se van a encontrar allí de que les va a caer algo encima, una estructura, alguna viga, algo que les pueda generar daño. Sí, exactamente. Bueno, también podríamos preguntarnos si las edificaciones de nuestra región tachirense, no sé si han hecho ustedes un análisis, cuentan con estos elementos, estas estructuras antisísmicas. ¿Qué podríamos decir sobre esto? Sí, bueno, la mayoría de edificaciones de nuestro estado son edificaciones de vieja data y no todas tienen ese diseño sismo resistente, sin embargo, pues está realizando un trabajo de evaluación para ver qué tanto podrían soportar dichas estructuras. Sí, bueno, podríamos hablar muchísimo sobre esto, pero vamos abocados a lo que es el séptimo simulacro, verdaderamente, porque bueno, estamos en una semana completa, no solamente es un día, sino es una semana de capacitación en el que se están brindando herramientas necesarias a través de Protección Civil a las escuelas. Así que estamos viendo en redes sociales y por eso queremos compartir las redes sociales de Protección Civil, arroba pcivil táchira, así lo van a encontrar en redes sociales, arroba pcivil táchira, como los integrantes de diversas instituciones educativas ya están con sus herramientas necesarias, ya están haciendo también algunos simulacros. He visto también por aquí, ya sé, algunos niños de la etapa básica haciendo ya ese simulacro y qué importante que se pueda dar esta educación desde pequeño para cuando lleguen a casa también le digan, oye mamá, tranquila, vamos a generar la compostura y vamos a utilizar lo que hemos recibido. Claro, en el momento tal vez no se dirán esas palabras, pero ya los niños están muy bien educados con eso. ¿Qué se está haciendo en esta semana en torno al simulacro de evacuación y desalojo? Bueno, en torno a la semana como tal de la reducción de riesgo de desastres, aparte del simulacro que se va a realizar el día viernes, tenemos planificado también la tercera edición del 5K Yo Me Preparo. Esta carrera partirá desde nuestra sede en Pueblo Nuevo, desde la sede de Protección Civil. Las inscripciones son hasta el día de mañana, tenemos tres puntos de inscripción. Uno es nuestra sede, Protección Civil Táchira, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los otros dos puntos son en el Parque Kinimari y en el Parque Metropolitano desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Sí, ¿Protección Civil dónde está ubicado? ¿Está en Pueblo Nuevo, pero un lugar de referencia? Estamos en Pueblo Nuevo, detrás de la Plaza de Toros. Es importante, ahí está la sede. Y allí también se va a hacer este simulacro, se está invitando también a las personas para que puedan acudir, puedan también primero recibir las herramientas y luego iniciar este simulacro que se va a hacer en todo el estado Táchira a las 10 de la mañana. Sonarán algunas alarmas. Me gustaría que pudiésemos dejar el sonido para que nuestros oyentes se vayan familiarizando cuando suenen las alarmas. ¿Qué iremos a hacer verdaderamente? Y esperamos que sea solamente un simulacro. Eso esperamos. Que sea solamente un simulacro. Bueno, y creo que esto es parte de la educación ciudadana, la formación que debemos recibir diariamente. ¿Qué otras cosas están dentro de este programa? Bueno, también tenemos el día lunes 16 un simposio. Es un simposio dirigido a funcionarios, a público en general, a tomadores de decisiones. Se va a llevar a cabo en el teatro de la unidad vecinal. Inicia a las 8 de la mañana. Allí contaremos componentes tanto nacionales como internacionales. Vamos a tener una amplia gama de temas muy importantes en torno a la gestión de riesgo como tal. Sí. No solamente es el tema del sismo, sino que también la reducción, como ya lo señalaba, del riesgo de desastres que se pueden dar ahorita. Porque tenemos altas temperaturas, pero posiblemente se acerque luego el momento de las lluvias en nuestra región. Y en este constante cambio climático que hemos visto, a veces es imprescindible el tema de las lluvias. Entonces, que pudiésemos dar también algunas herramientas necesarias para la reducción del riesgo. Ya Gernaldo también nos había hablado sobre la necesidad de desalojar lugares que estén cerca de caudales, de ríos, también desde ahí. Sí. De hecho, estos temas tan importantes se van a tocar allí en el simposio. Están invitados el lunes a las 8 de la mañana. Allí vamos a hablar de temas de incendios, resiliencia, el cambio climático. Vamos a tener ponentes muy importantes y de verdad nos gustaría que las personas asistan y de cierta manera se eduquen junto con nosotros allí. Bueno, importante esto. Lunes 16 de octubre, 8 de la mañana, instalaciones del Teatro de la Unidad Vecinal. Allá estaremos también para poder tener estas informaciones, sobre todo acompañados de la exhortación apostólica del Papa Francisco, que es un documento de su santidad en el que habla precisamente sobre el cambio climático. Y qué bueno que nosotros estemos allí en la vanguardia de estos temas. 11 y 30 minutos, estamos conversando con la subdirectora de Protección Civil Táchira, Yasei Mora, ampliándonos también esta invitación del simulacro que vamos a tener el próximo viernes 13 de octubre a las 10 de la mañana. Ya vamos a generar también sonido sobre esta alarma para que nos podamos familiarizar. Vamos a un tema musical y ya regresamos aquí más en Fe y Actualidad. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Llega la gran noche de luz a San Cristóbal. Una noche especial de oración. Adoración al Santísimo, alabanzas, danzas, luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Este sábado 28 de octubre, 6 de la tarde, un evento gratuito en el estacionamiento de Radio Natividad. Centro Comercial, la Nueva Jerusalén en Las Lomas. No al Halloween, sí a la luz. Décima cuarta, gran noche de luz. Ven, te esperamos. Radio Natividad, servimos a Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. 11 y 36 minutos, seguimos con Yasei Mora, subdirectora de Protección Civil, Tachir, ampliándonos también esta información sobre la semana que tienen ellos para la evaluación, evacuación y desalojo, reducción del riesgo de desastre. Que tendrán también este simulacro el próximo viernes 13 de octubre, séptimo simulacro, a las 10 de la mañana en toda la región tachirense. Quedamos con ella que íbamos a hablar en este segmento precisamente sobre números telefónicos en el que ustedes se pueden llamar ante cualquier emergencia. Ya vamos a hablar sobre los tipos de emergencia que son precisamente competencia de protección civil, Yasei. Sí, bueno, a la hora de que se les presente cualquier emergencia, ya sea médica o cualquier situación estructural o incluso de afectación por lluvias o por movimientos de suelo, pueden reportarlo de inmediato. Nosotros tenemos la central telefónica activa las 24 horas del día con personal a su disposición para atender cualquier llamada. Tenemos varios números. Tomen nota, por favor. Importante. El 0276-353-1907. 0276-353-1907. Y tenemos también el 0424-728-3945. También tenemos un número gratuito que es el 0800-PC-ASISTE. Termina en T. Es 0800-722-7478. Allí van a recibir la atención las 24 horas del día. 0276-353-1907. Para quienes se encuentren acá en San Cristóbal, 353-1907. Es el número de protección civil. Tachir ante cualquier emergencia puede ser médica, como ya lo mencionó Yasei. Pero también ante cualquier tipo de situación, movimientos de tierra, riesgos de lluvia, 076-353-1907. Esto es solamente de emergencia, Yasei. Es de emergencia. No es que van a solicitar alimentos. No, señor. No. Totalmente de emergencias. Totalmente de emergencias, sí. Sí, y hay que tener cuidado también porque hay personas irresponsables que llaman como para utilizar en forma de burla esto. Y tal vez puede ser que esté entrando o necesitar entrar en alguna llamada de situación de riesgo. Sí, debemos tomar conciencia. Nuestras unidades están allí para cualquier emergencia y el hecho de que alguien de repente lo haga de manera inescrupulosa una llamada falsa, eso le puede quitar la oportunidad de salvar a otra persona. Sí. Y en redes sociales, arroba PCivilTachira, ahí van a encontrar también el desarrollo de cualquier información que se esté dando en el momento. Y es importante también agradecer los medios de comunicación de Protección Civil Tachira porque siempre nos mantienen al tanto de lo que está sucediendo, las atenciones diarias y la disposición tan atentos que tienen ustedes. Bueno, ya tenemos el sonido del simulacro de la alarma que va a sonar el próximo viernes a las 10 de la mañana en todos los medios de comunicación social, instituciones educativas y también allí en la sede de Protección Civil Tachira. Escuchemos para poder familiarizarlos. 7.2 en el séptimo simulacro de evacuación sísmica, en el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastre, este 13 de octubre a las 10 de la mañana. Agáchate, cúbrete, sujétate, participan dependencias municipales, escuelas públicas y privadas, hospitales, comercios y comunidades. Protección Civil Tachira, somos todos. Tachira se prepara, yo me preparo, para una magnitud de 7.2 en el séptimo simulacro de evacuación sísmica, en el marco del Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastre, este 13 de octubre a las 10 de la mañana. Agáchate, cúbrete, sujétate, participan dependencias municipales, escuelas públicas y privadas, hospitales, comercios y comunidades. Protección Civil Tachira, somos todos. Alarmas que propiamente es como el sistema que se organizan también en diferentes ciudades grandes, por ejemplo, hemos escuchado recientemente a través de los medios de comunicación social, que es un tipo de alarma como cuando le piden a los habitantes en Israel resguardarse en los búnkers o en los lugares seguros para este tipo de situaciones de bombardeo, sismos, entre otras cosas. Sí, claro, es una alarma de emergencia usada a nivel internacional. Sí, también ustedes nos están contando sobre el cierre de toda esta semana y también la capacitación que se le están dando a cada uno de los miembros de Protección Civil Tachira. Coméntenos sobre esto. Sí, ¿qué sucede? En el marco de todo este tema de la reducción de riesgo de desastres y Protección Civil Tachira como ente rector en dicha materia, pues llevamos a cabo en la institución un proyecto de capacitación para nuestros funcionarios. Esto es capacitación y actualización de todos los protocolos que se deben seguir a la hora de atender cualquier tipo de emergencia. Este proyecto inició en el mes de mayo de este año, finalizando las capacitaciones la semana pasada, pero el cierre como tal lo vamos a realizar el día 18, 19 y 20 con una actividad. Son prácticas simuladas en las que nuestros funcionarios van a demostrar todo lo que han aprendido y todo lo que se ha actualizado, por ejemplo, en materia internacional en cuanto al uso de guías INSARAC, por ejemplo, y protocolos utilizados a la hora de realizar cualquier tipo de rescate. Para ello vamos a tener activos varios escenarios en los que nuestros funcionarios van a estar trabajando de manera continua durante casi 48 horas. Sí, importante también ver que nuestros funcionarios tienen esta capacitación especial para atender cualquier tipo de emergencia. Bueno, señores, les recordamos nuevamente los números telefónicos, 0276-353-1907. Recuerda, 0276-353-1907. Y también el número telefónico que es parte del call center que tienen allí en las atenciones es 0800-PC-ASISTE, que se traduce en 0800-722-7478. Unas últimas recomendaciones, ya sé. Bueno, las últimas recomendaciones a la hora de que se presente cualquier eventualidad o cualquier emergencia, mantener la calma. Como usted indicó hace unos segundos, nuestras líneas están totalmente abiertas las 24 horas del día. Estamos allí listos para recibir cualquier información de parte de ustedes y para ayudarles. Sí, señora. Bueno, agradecemos también la disposición para seguir informando a toda la colectividad. Esta es una antena donde llega a muchísimas casas. Sí, es muy importante pues que sepan y recalcar que todas estas actividades se están realizando a nivel estadal, no solamente es aquí en San Cristóbal. Nosotros tenemos direcciones municipales en cada uno de nuestros municipios con personal capacitado y personal que está trabajando arduamente en la materia de gestión de riesgos. Están todos listos para llevar a cabo el simulacro estadal. Por eso se dice que entonces este simulacro de la región del Táchira no solamente va a sonar estas alarmas en San Cristóbal, sino que también va a sonar en los diversos municipios que tiene nuestra región táchirense. Creo que esto yo creo que es una ganancia, el hecho de mantener la calma, porque hay muchas personas que pueden tener sus herramientas en la cabeza y que hayan participado en miles de simulacros y se les haya dado también en la escuela, en los liceos, en las universidades, todas las herramientas necesarias. Pero cuando llega la situación de un sismo o de cualquier tipo de emergencia debido a las lluvias, se pierde la calma y se pierde absolutamente todo. Entonces, conservar primero que nada la calma. Hemos tenido durante este año 2023, ya sé, muchos movimientos etelúricos, sobre todo en la República de Colombia, que se han sentido aquí en el estado Táchira, pues por la cercanía en torno a la frontera y hemos visto que a través de una aplicación en Google se activan rápidamente este tipo de alarmas y se genera esta sensación, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que compartimos con nuestros hermanos de la República de Colombia y a eso estamos ubicados sobre esa traza sísmica tan importante que puede generar cualquier afectación a la hora de un movimiento sísmico. Bueno, esperamos que no nos llegue a suceder nada acá en el estado Táchira, pero es mejor prevenir que lamentar. Y por eso Protección Civil Táchira ha organizado este séptimo simulacro en torno a reducción de desastres, pero también mantener la calma ante la evacuación y desalojo. Yo no la quiero soltar durante la mañana para que nos vayamos bien familiarizados. Ya tenemos entonces el audio de la alarma que va a sonar este próximo viernes 13 de octubre a través de los medios de comunicación social. Al sonar la alarma, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a resguardarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenerse en calma y protegerse. Proteger, nos podemos proteger debajo de alguna mesa. Hemos visto también utilizar las manos encima de nuestra cabeza, correr sin atropellar a los demás. No correr, caminar. Evacuar hacia un punto seguro. Caminar con calma, no correr, sino caminar hacia un punto seguro utilizando las manos sujetas en nuestra cabeza. Sobre todo, señores, mantener la calma. Vamos a quedarnos con esto. Mantener la calma ante cualquier tipo de desastre o movimiento telúrico. Aquí lo escuchamos en Fe y Actualidad. La alarma que sonará en el simulacro de protección civil con nuestra región tachirense. Alerta sísmica, alerta sísmica, alerta sísmica, alerta sísmica. Alerta sísmica, alerta sísmica. Alerta sísmica, alerta sísmica. Sí, señor, así va a sonar entonces la alarma para este simulacro, el séptimo simulacro organizado por Protección Civil Táchira. Sabemos que un sismo de 7.2 que sacuda a la tierra ya es un terremoto. Esperamos que no vaya a suceder en nuestra región tachirense, en Venezuela, y eso no se lo deseamos a nadie. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yasei Mora, subdirectora de Protección Civil Táchira, ampliándonos muy amablemente esta información del simulacro que vamos a tener en toda la región tachirense y nosotros, como emisora católica del Táchira, corresponsable también ante las situaciones e informaciones que nos puedan dar todos los entes civiles, por supuesto, en nuestra región. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, nos encantaría poder contar de manera frecuente con este espacio. Esta es la casa de ustedes. Bienvenidos también. Y nuestro mensaje también especial, como nos ha dicho la subdirectora de Protección Civil Táchira, mantener la calma, no correr, no atropellar a las personas. Yo correría en un momento, pero no. Hay que mantener la calma, caminar hacia un punto seguro y esos puntos seguros, pues, entre familias se organizan también y dentro de las mismas comunidades, urbanizaciones o lugares también donde habiten. Señores, muchísimas gracias también por prestar atención. Señores, también nuestra responsabilidad el próximo viernes 13 de octubre en el simulacro de Protección Civil Táchira. 11 y 50 minutos. Nos vamos con el siguiente tema musical. Ya venimos con más información aquí en Fe Actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!